Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo Ricardo Arjona Vamos aclarando este asuntico Y tú estás con policía Y yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito No tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords Arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Tan dura lo que un estornudo Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que pingüinos en la cama Y el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejan sobornar por ese beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la misma cantaneta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta ¿Cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejan sobornar por este beso escurridizo Que busca boca Ni encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la dosis justa de sinis Preguntas que harías sin mí Si ya no vuelves a verme Para ser sincero ni a lo mismo Solo que si estoy sin ti Lo harías sin esconderme Lo harías sin esconderme Pigüinos en la cama El original Lo sacaron del video Al arjón original Te voy a demandar, te voy a demandar El arjón original es mucho más alto Ahí te ves un poquito como el original Ahí, pero no, venga para acá Ahora vamos a escuchar a los miembros del jurado Oye, sí, exactamente Impresionante Parece que te escapaste de la película esa Que estábamos viendo ahí Y realmente, muy buen trabajo, Arjona Muy buen trabajo Que la sincronía entre el video El carácter de tu voz La letra, la canción Muy bien cuidada, la interpretación Excelente, te felicito Con la otra mano Mira, Arjona Hoy hubo unos problemas de afil... No, mentira Qué bestia Estoy en shock He disfrutado tanto tu presentación La mano Aquí en la pierna izquierda Luego cambiaba de lado la pierna No sé, la mano No sé cuánto Muy bien hecho Los ojos bien abiertos A ratos cerrados El control del micrófono Qué maravilla de trabajo Qué buen trabajo Qué disciplina Muy bien Es verdad que tienes tu parecido físico ahí con Arjona Para mí tú eres más guapo Déjame decirlo No tengo ningún comentario el día de hoy Espectacular Eres idéntico la voz Me encantó que estés con el cabello recogido Porque muchas ocasiones te hemos visto en todas con el cabello suelto Y hoy se te ve muy bien Así que dale para adelante Estuviste excelente Fresita Yo no puedo despedirlo a Arjona Sin antes advertirle algo Cuidado porque este hombre se la cree de verdad Se la cree de verdad Fuerte los aplausos para Ricardo Arjona